... ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, el Granada pasó ayer a los cuartos de final de la Copa del Rey... ...que no deja de ser un acontecimiento histórico. Está igualando lo mejor ocurrido en los últimos muchos años. Creo que este año se podría, o si no revalidar, está muy cerca de revalidar... ...una de las mejores marcas de la historia del Granada en esta competición que opera. Que siempre hemos puesto un poco en solfa en virtud de la importancia del partido... ...que nos viene pasado mañana sábado contra el Español... ...donde verdaderamente el equipo rojiblanco se juega, yo diría que se juega más... ...como mínimo a media liga, ¿no? Se trataría de llegar a una situación muy cómoda de ganar al conjunto perico... ...o de empezar a suscitar ciertas dudas, ¿no? Porque es verdad que tenemos... ...la orilla se ve cercana, pero todavía no se ha llegado a ella... ...y todos los equipos son susceptibles... ...no hay ningún equipo, la Primera División no concita hoy equipos que se hundan definitivamente... ...todos tienen capacidad de ganar y todos se están reforzando... ...y por lo tanto van a encarar la segunda vuelta de la competición a muerte... ...intentando no perder la categoría. En virtud de la importancia del partido de liga, pues parecía que el partido de Copa era un asunto menor... ...pero, lo que está claro es que el equipo está dando lo mejor de sí... ...a un complórroga. Ayer tuvo muy mala suerte, porque en el tiempo de descuento empata el Badajoz... ...partido muy complicado, los segunda B no son más fáciles que los segunda División A... ...ya se vio lo que pasó en Valencia para eliminar a la cultura leonesa... ...y ayer en un campo enfervorecido, lleno el vivero, una buena instalación... ...que tiene, por cierto, el Badajoz, el Granada, aún en la prórroga... ...insisto, con muy mala suerte, porque lo normal es que se hubiera resuelto antes de llegar a la prórroga... ...pero le obligaron a acudir a los ciento veintitantos minutos al final de juego... ...y que fuera así, con el gol final de Carlos Fernández, que fuera así el pase a los cuartos de final de la competición. Bueno, a partir de ahora vamos a ver mañana lo que depara el bombo... ...mañana lo diremos en nuestro programa, analizaremos esas circunstancias... ...pero es muy probable que toque un Real Madrid, que toque un Barcelona... ...que toque un equipo grande en definitiva, que toque el Valencia... ...que pueda llegar a tocar incluso, en fin, cualquier otro rival que sea susceptible de ser eliminado... ...y de meter incluso al equipo rojo y blanco en semifinales de la Copa del Rey... ...que sería hacer mucha más historia de la que ya de por sí se está haciendo... ...por lo tanto, bueno, viviremos y disfrutaremos ese buen momento... ...y lo vamos a hacer con buenos amigos, como siempre, como cada día en la mesa... ...los jugadores y un buen preparador físico... ...Manolo López jugó también en el Recreativo de Granada... ...pero él ha sido preparador físico además profesional, es profesor también de la Facultad de Ciencias... ...de la Actividad Física y el Deporte... ...y con estos dos jugadores que fueron profesionales de Granada... ...Manorín Robles, ¿qué tal Manorín? Manorín, mucho de verte... ...y José Miguel Mignorance, me alegro mucho de verte... ...José, me alegro mucho de verte... ...y Manolo López, ¿qué tal Manolo? ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Un saludo. Bueno y por cierto, también de cara al partido del Español... ...en que mañana daremos la última hora... ...de ese encuentro, si me enviaba José Miguel... ...hace algún tiempo que a su padre no lo vemos... ...pero me consta que está como un brazo de mar... ...y oye, tenemos por ahí una foto... ...de Mignorance en su etapa... ...ya ven que el parecido con el hijo es importante. No, no le parece. No, pero por el tema del pelo, ¿eh? Por lo demás son... Pues claro, no le va a parecer. Idénticos. Y fuerte, ¿no? Sí, sí. Vaya, 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 vaya... Fue internacional, ¿eh? Qué buena pinta. Este Mignorance fue internacional. El jugador del Granada, del que todo el mundo recuerda... ...más a Mignorance, padre, lo vemos por la calle... ...y la gente lo verá muy a menudo. Yo lo he tenido de entrenador en Esloja... ...yo estaba jugando un año allí en Esloja... ...que fui a jugar y estuvo de entrenador. Sí, sí. Bueno, ¿cómo era como jugador en Mignorance? Hombre, pregúntale lo delante de los centros. Yo no veo que atrás... Defensa fuerte, ¿no? Sí, pero también sabía mover la pelota y salir bien. Muy bien. ¿Cuántas veces fue internacional tu padre, José? La verdad fue una vez absoluta, fue una vez solo. Con mala suerte porque fue un partido que perdió España con Escocia... ...y fue un de estos partidos atípicos que cayó... ...y él debutaba junto a otro jugador... ...y la mala suerte de esto que perdió España con Escocia... ...en el Bernabéu y... Bueno, pero eso siempre lo llevas, ¿eh? Sí, por supuesto. El ser internacional está ahí. ¿Guarda algún recuerdo, camiseta o algo? Sí, camiseta de la selección... Y luego, la Federación Española siempre al agencia internacional y todo eso... ...le invitan a muchos eventos, recordatorios y todo eso... ...y son, digamos, como una peña de veteranos... ...que la Federación cuida mucho y les da muchos detalles y todo eso... ...y él acude a... Gracias a Dios a todo lo que... Muy bien, pues aprovechamos para enviarle un abrazo muy fuerte... ...a mi corance, padre... ...y también a nuestro amigo Rafael Ello... ...que ha tenido un... ...pequeñísimo, sin ninguna importancia... ...contratiempo y hoy no puede estar con nosotros. Por lo tanto, el siguiente día lo tenemos aquí sin ningún tipo de problema. Vamos a comenzar a hablar de la Copa del Rey, de ese magnífico momento del Granada... ...lo hacemos con nuestro patrocinador principal... ...y patrocinador oficial también del Granada, Corral y Vargas... ...y seguimos en un momento solo. En Clínica Dental Corral y Vargas tienes una solución personalizada... ...como el tratamiento Olomfor... ...todo en cuatro... ...para que vuelvas a morder y masticar bien. Una solución fácil, con solo cuatro implantes y dentadura fija en el día. Corral y Vargas, expertos en implantología dental. Bueno, y tenemos que seguir hablando del partido de Copa del Rey. Yo creo que está en la calle, lo comenta todo el mundo. El Granada está en cuarta de final de la Copa. Esto nos retrotrae a los mejores tiempos de la Granada. A los tiempos de los años 70, de los años 60. Es verdad que el gran pico en la historia del conjunto rojiblanco... ...es ese partido en el Santiago Bernabéu frente al Barcelona del año 59. Eran otros tiempos, evidentemente ha llovido mucho... ...y el Granada ha cambiado mucho con respecto a aquellas temporadas. Era una Copa del Rey que se tomaba mucho más en serio... ...que era un galardón creo que mucho más preciado. Copa del generalismo. Correcto, correcto. Era mucho más preciado que en el día de hoy... ...pero bueno, queramos o no... ...estamos hablando de una competición en juego... ...de una Copa en juego, Manolo... ...y que bueno que estamos ahí en cuarta de final. No sé cómo he visto anoche el partido. Cuéntanos. Bueno, no tengo la plataforma. Estuve cruzando un rato y después estuve viendo... ...todos los reportajes que echaron. Pues la verdad, hay que felicitarlo a este equipo... ...a este cuerpo técnico... ...porque jugar cuatro eliminatorias fuera con estos equipos... ...que es muy difícil... ...que se juega en la vida... ...porque es el único partido que se van a recordar en Badajoz... ...por ejemplo, mucho tiempo si no sube... ...y la verdad que los partidos son difíciles. Porque en frente hay también buenos jugadores. Es que todos no pueden estar en primera. No, no, sí, sí. En primera, quita a los extranjeros y qué españoles hay. Hay bastante pocos, ¿no? En relación a la categoría que hay en la Liga Española. Y en segunda tampoco pueden estar. Entonces en tercera, en segunda B, hay también muy buen equipo. Y después observamos el campo que tiene. Un campo... Yo jugaba en el anterior, yo jugué el trofeo. El vivero antiguo. El vivero antiguo era un patatal, el vivero anterior. Estaba siempre húmedo. Yo no sé qué pasaba allí. Era umbría. Era umbría. Pegaba la umbría. Entonces lo que estaba terminando... ...hay que reconocer que no se guardó nadie nada. Que Padillo se comentó que tenía un golpe en el tobillo... ...y que dijo Nelson en un tiempo que salía, que salía, que salía. Y salió. Y soldado que estaba también reservado y salió al campo. Sí, con un golpe en la espalda. Entonces, mira, haga lo que haga este equipo este año. Hay que estar con ellos a muerte. Hay que estar a muerte con ellos. Porque están demostrando que son profesionales. Pero nada, es que están cobrando su dinero, que se lo están ganando. Y que, oye, y que nos están dando alegría. Porque estamos ya en un cuarto que podemos meternos en una semifinal. Es que nos podemos meter en una final. Lo que pido es que nos toque la bola y que vengan a jugar aquí quien quiera. El Madrid, el Barça, el Valencia. Pero que por lo menos le toque jugar en Granada un partido. Ahí entramos en el segundo terreno. Yo soy, personalmente, José Miguel y Manolo, soy partidario del actual sistema de competición de partido único. Sí. Por eliminatoria. Pero hay que establecer unos criterios. Es decir, no puede ser que la Granada, que ya lleva cuatro partidos jugados fuera de casa, tres de ellos en las moquetas. Y en campos distintos. Claro, en las moquetas estas por donde pasa con lesiones y todo lo demás, pueda de nuevo volver a jugar un quinto partido de nuevo fuera de casa. Es decir, esto ya no solamente supone un deterioro deportivo, sino que además supone cero taquillas y prácticamente nulos ingresos. Eso, Manolo, hay que modificarlo de alguna manera. No puede ser. A mi entender. Eso tiene que, ya hay criterios, criterios de tabla, de presupuesto, de clasificación, para que ya le toque jugar en su propio campo. Es que ya se lo ha merecido ellos y la afición. Pero es que mañana, si tu bola no es la primera que sale, va a jugar fuera de casa. Eso es un disparate. Y al hilo de lo que estábamos comentando del partido de ayer, es que darle quizá un poco más mérito al Granada, porque hay una cosa en esta competición que, digamos, lo que más está reflejando los resultados y la igualdad que hay, es que la motivación de estos equipos de inferior categoría es diez veces mayor que la de un Granada. Que es un equipo que sale para todo, tiene todo para perder y nada, y digamos nada para ganar. Este vez, ¿no? Con algún... Sí, con las plataformas de esta en un teléfono pequeñito. Pero bueno, lo que me refiero es que es muy importante, fíjate, hasta qué punto llega la motivación que iguala un partido con diferencia de calidad de jugadores, con diferencia de presupuesto. Y te empata. Y ayer al final fue un partido, digamos, igualado. Entonces, más mérito tiene el Granada de haber levantado ese resultado, porque es que realmente no es lo mismo para los jugadores del Badajoz que para el jugador del Granada que llega allí al campo del Vivero, después de estar cansado, después de jugar cuatro partidos fuera. El campo lleno. El campo lleno es una presión y tiene un mérito impresionante, porque para los otros lo más fácil es hacer lo que hicieron, que casi nos eliminan, que casi nos eliminan. Mingo, Pedro, pero yo ya pido que vuelvan rápido, que se regeneren lo antes posible y que se pongan... Digo, que se pongan, que yo sé que Diego, y lo sé directamente, que tiene muchísimas ganas y hay muchas veces que le falta tiempo de preparación de su plan, de partido para el siguiente. Porque este equipo tiene que preparar detalles y, bueno, yo lo he visto cómo lo hacen. Y este equipo trabaja mucho, cree mucho. Le falta igual el talento de los equipos grandes, pero cualquier detalle para ello es importantísimo. Y Diego pide tiempo para preparar y para recuperar a esos titanes que son, ¿no? Porque la carga física y la carga mental que traen es importante. Llevan tres partidos jugando prórroga y este equipo precisa de recuperación. El equipo volvía hoy en torno a la una, una y media de la tarde, a Granada, con vuelo desde Badajoz, vuelo Charter, que es como se tienen que hacer las cosas. Sí, 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 no es lujo, eso es imprescindible, no es lujo, es una necesidad. Pero que ante la tentación de pensar cualquier otra cosa, en el club se está trabajando bien, se está trabajando sobre todo con lógica, ¿no? Eso no es lógica, eso no es un lujo, eso es una necesidad, porque son horas de recuperación, horas de preparación, que no hacen falta para que los deportistas de altísimo nivel puedan disminuir esa carga física y mental, ¿eh? Ojo, porque la curva mental también tiene un perfil de máximo que después baja. O sea, tú no puedes mantener el nivel de atención-concentración más de X horas. Y este equipo no está haciendo la recuperación. La verdad que estoy con los dos comentarios, que es que es para quitarse el sombrero, ¿eh? La recuperación de cara al sábado a una de la tarde, Manolo. El haber pasado de ronda es distinto a no haber pasado de ronda. Porque lo psicológico ayuda muchísimo, pero científicamente prácticamente están justitos de tiempo para poder recuperar de molestia, de la inflamación, post-competición, y eso que tienen métodos súper modernos, ¿eh? Que yo he estado viendo las instalaciones crioterapia, frío, y de todas las inflamaciones tras las golpes, competiciones y la contracción, cuatro fisios regenerando, recuperadores con estiramientos específicos, o sea, tienen un sistema de trabajo, de élite, élite, es una maravilla. Por eso duran ahora los futbolistas más que antiguamente. Manolo, es una maravilla. Yo he estado viéndolo entre más... Es que funciona en el Santa Fe, Manolo. No es lo mismo que... Recuperar es como recuperan hoy día... ¿Cómo recuperabas hoy antes? ¿Qué tipo de recuperación llevabas ya a cabo? Pues el masajista de turno que te metía ahí, que no era ni fisioterapeuta, y te metía ahí los dedos... Salía que... Cojo. Entraba medio cojo. Salía peor, ¿no? Y salía cojo. Había un masajista en el Betis que le decían Montiel, que decía que quitaba mucho la contractura, pero sí, te quitaba la contractura, que te amarraba para que no te movieras. Porque cuando te metías los dedos... Madre mía. Y los puños, la gente gritaba. Yo me lo contaba, pero no tuve, gracias a Dios, no tuve que ir, ¿no? Pero que sí, era otro mundo este. Por eso hay futbolistas con 32, 37, 35... ¿Conocéis las instalaciones de dentro? ¿La habéis visto? No, 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 no. Yo sí he estado... De aquí, de aquí, sí. Sí, sí, bueno. Y cómo graban partidos, cómo lo estudian, cómo extraen las estadísticas, y Diego le pasa las estadísticas a los centrales de los goles que ha conseguido por el centro, por la banda. La verdad es que lo que se puede atar, lo tienen atado. Diferente es que el fútbol es un deporte de suerte, de incertidumbre, y que después... Pero esto no quita que lo que hay que atar, lo lleven atado. Y Diego lo lleva atado. Sobre todo de incertidumbre, ¿no? No, no, sí, sí, no hay. Esto hay que tener en cuenta también, Pedro, que este partido de Copa no ha sido como los tres anteriores. ¿En qué aspecto? Que los tres anteriores hemos podido meter a jugadores del filial, digamos, jugadores que no venían contando y todo esto. Este partido se ha tomado ya como un partido de titulares a tope, auténticos, y un partido en el que hemos sacado toda la artillería que tenemos. Entonces, en los otros partidos había jugadores que han podido descansar un poco más. Estos jugadores que salieron ayer, el 90% probablemente jugará... José, yo creo que ayer Diego fue, como siempre, muy inteligente, como normal. A ver, seguimos hablando de eso, pero vamos a vender nuestro piso antes. Vamos a Inmobiliaria Grande y seguimos hablando del partido del Barre. Vamos a escuchar también lo que dijo y ver lo que ha dicho Diego Martínez, el técnico también... del técnico tunecino del Badajoz, algún jugador también del equipo pacense que habló una vez finalizado el partido. Vamos a vender nuestro piso, vamos a la calle recogida, así continuamos enseguida. En Inmobiliaria Grande sabemos que cuando el propietario de una vivienda decide venderla, necesita una solución inmediata. Y Grande se la da, porque Grande ha vendido ya más de 2.500 viviendas en Granada. Llámenos al teléfono 958 25 24 61, visítenos en nuestras oficinas de calle recogidas 13 o consulte nuestra web inmobiliariagrande.com Inmobiliaria Grande, 48 años por y para Granada. Ahora vemos lo que ha comentado Diego y tiene razón en parte José Miguel, Miguel Nance, pero yo creo que Diego guardó algo, guardó algo, no todo, pero guardó algo. Es verdad que puso mucha carne en el asador, porque sacó de inicia a Gonalos, porque sacó de inicia a Antonio Puertas, porque es verdad que resegó a Soldado, porque tenía también un golpe en la espalda. Yo creo que los dos centrales, posiblemente con los problemas físicos que tiene Domingo Duarte, vayan a ser contra el español los mismos que jugaron ayer, Vallejo y Germán, muy probablemente. Jugó Fulquier, que sinceramente, en banda derecha o banda izquierda, yo creo que hoy por hoy tiene que ser titulante de Granada. La verdad que está a un nivel muy, muy bueno. Guardó a Víctor Díaz, guarda al portero, guardó también a Jángel Herrera desde primera hora. Hizo una mezcla interesante para al final queramos o no llevarse la eliminatoria. Vamos a tener en cuenta también que me encantó que los delanteros centros metieron gol, por primera vez, bueno, por primera vez creo yo, de haber metido que es lo que digamos se espera cualquier equipo en sus delanteros centros que marquen los goles del equipo. Chapo. La importancia, yo para mí, la importancia de Roberto Soldado. Creo que Soldado es un jugador, en este equipo es algo más que un jugador, Manolo. Y con goles sería el doble. Pero si le tuviera suerte cara al gol, sería el doble de mejor jugador. Si Roberto Soldado hubiera metido ocho de goles en la primera vuelta, Mingo Soldado lo estaría pidiendo medio fútbol español. Porque físicamente está bien, porque es un futbolista súper inteligente. Lo hace todo bien, pero que le está faltando el puntito, el gol. Está clarísimo. Hombre, que además, pero bueno, es que ha dado no sé cuántas asistencias, ha echado del contrario no sé cuántos jugadores. Ayer, oye, en un partido que estaba atascado sale y marca el 1-2. Es que estamos hablando de que vamos a traer a Negredo, por ejemplo, que se ha estado comentando. Pero es que tenemos a uno mejor que Negredo. Es que Soldado, digamos, es el mejor. No nos vayamos sobre este partido, que el día del Sevilla no tiramos a puerta una vez de falta. Entonces, vamos a analizar por qué no metemos goles, por qué no llegamos con tanta gente arriba o por qué no Soldado mete más goles. El día del Sevilla en el Granada no hizo un buen partido. No, y muchos que hemos jugado fuera, nos falta, o cambiamos una forma de jugar o acompañamos a Soldado arriba, no sé, algo hay que hacer. Porque lo que no podemos es, con este partido que hemos metido goles, correcto, estamos jugando con Badajoz, que es mucha intensidad, mucha, pero son jugadores de inferiores categorías. Hay que mirar lo que estamos haciendo fuera en los partidos de primera división. Entonces, o cambiamos un poco de sistema o acompañamos más a Soldado porque ayer estaba, hasta vi por dentro jugar a Puerta. Estaba Puerta, estaba Fernández y estaba Soldado. ¿Qué pasa? Hay tres hombres ahí arriba de verdad. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es cuando llegamos más? Vamos a tener que cambiar un poco el sistema también, ¿no? Hay que cambiar a Puerta el que está metiendo la imaginación en el equipo y el que está metiendo la sorpresa. Yo estoy, como aficionado, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Manolo. Es decir, cuando el Granada no juega con dos puntas o juega sin media punta, el Granada tiene mucha dificultad para llegar. Manolo, las cosas como son. Y no puede aguantar un partido 0-0 porque la defensa también falla o el contrario es mejor que nosotros. Pero estamos jugando contra un Sevilla y contra un Barcelona. Es que también hay los contrarios. No, no, no. Y en Valencia, son equipos que teóricamente, bueno, a Ibar es diferente, pero son equipos que teóricamente tienes que guardar un poquito porque el Granada ha jugado bien, ha jugado mal. Este partido de Sevilla no jugó bien, pero en ningún lado le han metido seis goles. Vámonos. Que se lo podía meter fácilmente a otros. Con dos grandes empresas, esa limpieza de apartamentos turísticos, limpieza dos y un restaurante de carretera de la Sierra como es la Casona. Y en un momentito solo nos vamos a escuchar y ver lo que dijo una vez finalizado el partido tanto Diego Martínez como el técnico del Badajoz. ¿Tienes apartamentos turísticos? ¿Tienes problemas con su limpieza y mantenimiento? En Limpiezas O2 tenemos tu solución. Despreocúpate de horarios, sábanas, amenities, de todo. Limpiezas O2 te garantiza confianza y tranquilidad. Llámanos al teléfono 958-100-105. La Casona, un lugar de leyenda. En 1928, García Lorca presentó en la venta eritaña la revista Gallo. Hoy, en esta venta, el restaurante La Casona sigue haciendo historia. Un lugar con encanto donde poder satisfacer a los paladares más exigentes. Carnes a la brasa de la máxima calidad, cochinillos segovianos al echar al carbón de encina, salones comunes, privados y jardines donde nos envolverá la historia. restaurante La Casona y para sus copas y cócteles, pub eritaña. Carretera de la Sierra 152. Me gustaría darle la enhorabuena al Badajoz porque creo que ha hecho una gran copa del Rey y un muy buen partido. Y bueno, la verdad que estamos muy felices. Hemos conseguido algo histórico. Estos jugadores de este equipo han vuelto a conseguir para la ciudad de Granada unos cuartos de final. Un partido pues muy disputado donde hay que sufrir. Donde hay que luchar y sobre todo destaco la fuerza mental que tiene este equipo que después de un gol en el 93 cuando el partido lo teníamos ganado pues es capaz de levantarse y ganar. Enhorabuena a todos. Que el equipo es una pena porque creo que ha habido momentos buenos de control del juego. Ha habido momentos también que ellos se han podido meter en el partido por ese ímpetu y esa afición que tenían con ellos. Pero honestamente vamos, preguntar a Leibar, preguntar a Las Palmas, preguntar a muchos equipos que se han quedado fuera en esta Copa del Rey a partido único y somos el Granada y a nosotros nos toca sufrir y trabajar mucho los partidos. Luego es verdad que ha habido momentos en los que hemos tenido que gestionar mucho. De hecho, Roberto Soldado no podía jugar hoy, no debía jugar hoy y ha jugado con dolor en la espalda y por eso valoro tanto el compromiso de este equipo y le doy la enhorabuena porque esto es muy difícil. No por nosotros sino por el rival y porque la historia de la Copa sí lo dice. Un golpe. Un golpe. De hecho, también le agradezco que en el descanso lo íbamos a cambiar porque tenía un golpe fuerte y quiso aguantar y bueno, vamos a ver cómo evolucionamos. Nosotros tenemos que jugar el sábado a la una de la tarde, tendremos que recuperarnos pero la energía positiva y el compromiso y los valores que demuestra este equipo esto es innegociable y que la ciudad de Granada y el club pueda disfrutar de unos cuartos de final después de tantísimos años no podía ser de otra manera con mucho esfuerzo pero tiene muchísimo mérito. Muchísimo mérito. Sí, además nosotros pues fíjate, llevamos un mes jugando prácticamente todo fuera. Todas las eliminatorias hemos pasado fuera de casa con lo cual sonía de un plus mayor de dificultad. Hemos hecho tres goles otra vez fuera de casa y la verdad es que es francamente complicado y también creo que esto le da atractivo. Lo he dicho más de una ocasión el formato a partido único, las sorpresas a lo mejor en la Premier League que este formato ya lo tenían a partido único es más habitual. Nosotros en España las primeras sorpresas parecían como que cogen así pero bueno, ya estáis viendo ya estáis viendo porque a partido único en fútbol todo puede pasar. Somos un equipo que necesitamos trabajar mucho los partidos somos un equipo que tenemos que darle mucha importancia a todos los detalles y bueno y eso es lo que nos ha traído a primera división y eso es lo que nos está haciendo competir en primera división y además me alegro mucho por la capacidad de superación del equipo no solo en el partido de hoy sino que sin ir más lejos el otro día en el Sánchez Pijuán teníamos en el once titular nueve jugadores ocho que venían de segunda A junto con el entrenador y nueve uno más que venía de segunda B. Entonces este esfuerzo constante por superarse por jugar tres partidos en una semana y por querer seguir compitiendo por y para esta camiseta pues creo que eso nos tiene que dar mucha fuerza. que ahora tenemos que recuperarnos lo que decía el compañero que tenía una molestia a Badillo el sábado tenemos un partido complicadísimo y bueno lo que está claro es que el viernes estamos en el bombo y eso creo que es un momento para disfrutar todos. Uno mira alrededor los equipos que va a haber de esa grandeza y nosotros que venimos de segunda división creo que en sí mismo tiene que ser un momento para disfrutar la afición granadinista pero si hemos llegado hasta aquí es porque no hemos pensado más allá del siguiente partido y creo que el siguiente partido es español y es un partido muy importante. Bueno Diego Martínez feliz y contento evidentemente la ciudad está disfrutando a la parte de Diego de su genialidad del compromiso del equipo de lo bien que se están haciendo las cosas a todos los niveles pero yo sigo puntualizando que lo importante para mí mira que es importante la Copa de Rey importantísima creo que a mi juicio es más importante el partido del español del sábado por supuesto y tenemos un partido que hemos pillado al peor español que podríamos pillar porque el español ha sido digamos una banda todo este principio de temporada pero este equipo con la entrada del nuevo entrenador y el par de fechajes que han hecho ha cambiado totalmente o sea me refiero que ojalá no hubiera tocado hace dos semanas o sea así vamos a pelear con un equipo que está con la moral por las nubes aún en la situación que está y donde vamos a tener que sacar todo lo que tengamos y más si se puede para poder superarlo o sea no vamos a estar con un colista no va a ser un partido contra el colista para mí en el campo y esto piensa o sea que todo el mundo podemos pensar que pasa si se gana fijaros en octavo de final o sea de de la de la copa ahí ya se dispara todo y ya casi medio salvado medio salvado o sea ganar el sábado la gente tiene que darse cuenta que ganar el sábado está prácticamente salvado porque mete abajo prácticamente digo el todo o la nada el sábado ahí el todo o empezar a pensar remar el efecto mental y el efecto psicológico de esto no comencemos con las finales es importantísimo importantísimo pero hombre nos queda tiempo nos queda tiempo pero que sí que ganar y poner al español a 15 puntos igual de la de particular ese equipo ya está por debajo al hilo que es un equipo que viene más descansado y después lo que tú dices lo más importante por supuesto que lo más importante si Granada se mantiene en primera tres o cuatro años nosotros tenemos 80 millones de presupuesto o 90 millones y podríamos haber hecho lo que ha hecho el español que ha firmado cuatro futbolistas cuatro futbolistas que son muy buenos que son Cabrera el uruguayo del Getafe que van a cabrear al presidente ese que no sé cómo se la ha quitado el más listo en Barba que es un jugador muy buenísimo de todos modos Ángel Torres llora por un ojo nada más porque ha ingresado nueve millones por un central que no los vale y tiene que estar contentísimo y él es empresa y luego es en Barba Galeri y ya Raúl de Tomás pues va y vámonos entonces por eso es importante quedarse en primera tres o cuatro años porque tú tienes 80 o 90 millones para cuando te ocurre esto tú llegas y puedes firmar a uno o dos jugadores y si hay que pagar se pagan entonces es importantísimo que Granada esté en primera división todo lo que pueda es que poder decir este año que es el primer año de primera que es el más difícil para quedarse Manolo te quedas y puedes suponer ya una sucesión de años en la máxima categoría importante Diego tiene también firmado otro año más y darle continuidad a este proyecto porque lo que da éxito a medio y a largo plazo es continuidad o sea eso de cambio 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 continuo de entrenador de equipo da hasta mala imagen o sea lo que esa estabilidad que da que Diego se quede que los jugadores clave se queden podríamos prolongar este proyecto de un artículo yo a lo que dice Manolo de Diego no olvidemos que el activo más importante que va a tener el Granada y económicamente es el entrenador el entrenador va a tener ofertas y tiene cláusulas y me refiero que vamos que es un entrenador que es muy probable lo toquen equipos grandes este año y se lo merece y por supuesto muy bien por él pero que el Granada piense que su activo más importante ahora mismo es el entrenador quizás Dios quiera que se quede por la labor que está haciendo porque tiene cláusulas porque la pague como un jugador claro bueno vamos a tener una pausa tenemos para ver también lo que ha dicho Germán el resto de seguimos disfrutando de ese buen momento de la Copa del Rey sin perder de vista lo que viene de camino del partido con el español del sábado insisto yo espero también personalmente y esperamos toda la mesa lógicamente que la afición responda que no haya ni una silla libre para ver ese partido tan importante la hora fabulosa el próximo sábado y efectivamente una hora magnífica para ir al fútbol luego dar una vuelta lo que sea y disfrutar claro bueno vamos con Academia Teba a seguir disfrutando de este momento ya saben que Academia Teba tiene no solamente formación presencial sino también formación online para ciclos formativos para oposiciones acceso a la universidad seguridad privada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado absolutamente todo en Academia Teba lo vemos hacemos una pausa y continuamos enseguida no se vaya Academia Teba apuesta por una formación de calidad diversa y renovada Academia Teba ofrece formación a empresas apoyo escolar idiomas y seguridad privada es un centro especializado en la preparación de oposiciones guardia civil funcionario de prisiones tropa en 2018 ha iniciado un nuevo itinerario formativo con la impartición de ciclos formativos de grado superior esta amplia oferta facilita el acceso de sus alumnos al mercado laboral Academia Teba 27 años orientando tu futuro Bien, de ese partido de Copa del pase a los cuartos de final de la Copa del Rey vamos a ver mañana lo que depara el bombo ojalá que haya suerte de verdad y sobre todo que ya viene siendo hora que la mala suerte no se hasta ahora sí porque eran equipos de inferior categoría pero a partir de ahora hay que tener fortuna y ojalá que a Granada le acompañe y salga primero la bola del Granada eso es la bola del campo exacto a partir de ahí lo que sea sea lo que Dios quiera bueno vamos a ver lo que acerca de lo que ocurrió ayer ha dicho en las últimas horas Germán Sánchez el buen y bravo defensa central del Granada sí sabemos de las dificultades que hay en esta eliminatoria estamos viendo los resultados que se dan y bueno hay que valorarlo el pasar de Granada y bueno satisfecho con pasar esta ronda que yo creo que es muy importante para la autoestima de este equipo pues sí eso dice mucho de la fortaleza mental de este equipo para estos partidos hay que tener mucho control emocional yo creo que hay que controlar hay que saber jugar todas las bazas hay que jugar hay que ser muy frío en este tipo de partidos y yo creo que eso es algo que lo hemos conseguido y bueno de hecho hemos conseguido pasar de ronda que es importante para el club para los jugadores y para la afición muy bien eso fue eso es lo que ha dicho Germán hizo un buen partido quedó a cabe es un hombre vital en el Granada y vamos a ver también lo que han dicho los protagonistas del equipo modesto del club deportivo Badajoz su entrenador también y uno de los jugadores que actuaron ayer creo que todos hemos visto un gran partido de fútbol con muchas emociones goles en los últimos minutos creo que hemos plantado cara a todo en primera división si como dijo mi preparador físico si si hubiera me ido un extraterrestre a ver el partido desde arriba no hubiera sabido quien era de primera quien era de segunda B lo siento si mi que mi pena no 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 tapé el el todo orgulloso que estoy de mi de mis jugadores obviamente pero como competidor como entendéis pues estoy un poquito estoy un poquito tocado mañana estaré mejor muy orgulloso de mis jugadores hemos jugado contra contra un muy buen equipo estamos cansados mis jugadores están cansados yo también mañana tocará mañana tocará levantarse hoy no creo que hemos hecho méritos para pasar de de ronda el empate en el minuto 90 nos ha dado balas pero yo creo que los jugadores han dado han dado todo lo que tenían dentro y y más el equipo sabíamos que que para pasar hoy teníamos que hacer un esfuerzo terrible como el que hemos hecho y tener esa pizca de suerte que muchas veces se necesita pero como te te digo antes soy algo repetitivo el equipo está concienciado al 100% de que de que tiene que ser nuestro año que nuestra competición es la liga y que el objetivo es mayúsculo queremos conseguir algo grande queremos vivir partidos como como el que hemos vivido hoy y y en anteriores bueno tampoco tiene por qué llorar tanto en el ordenador del Badajoz porque ellos tuvieron dos ocasiones dentro del partido más que los dos goles y además en los momentos lo han hecho mejor imposible a lo mejor le toco a otro equipo le meten cinco ha quedado perfecto lo ha venido bien yo creo que le ha venido bien bueno pero que estaba en un duelo Manolo yo creo que las cosas le han ido muy bien se ha visto una sala de prensa con tanta gente la televisión el campo lleno tú quieres seguir en ese estado quieres seguir en ese estado porque es muy bonito claro como del rey pero para ellos pero este no es un entrenador que ha salido del 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 bollullos y ha llegado ahí está Juan Primera este chaval para que sea un poco más racional es verdad que si viene un marciano no sabe quién es el equipo de primera y de segunda al verte a ti en la rueda de prensa ya lo sabe es que yo creo que no hay que ser tan victimista Badajo ha hecho su papel ha hecho un buen partido porque creo que dentro de lo que era la segunda división B tiene buen equipo súper contento del resultado que han tenido que no han perdido 4-0 como en el Zaragoza o ayer claro pero bueno ya está porque eso es lo que hay vamos a ver mañana de verdad sinceramente a ver si hay suerte pero más que nunca sorteo es siempre derivación de suerte ¿no? pero Manolo es vital primero que la bola del Granada salga primero porque lo que no puede ser es que nos vayamos de la competición con 5 partidos fuera de casa y sin haber hecho un duro de taquilla y sin que la afición disfrute y la afición disfrute de un partido bueno habiéndolo visto todo por el tazón y tal hombre sinceramente y el descanso que tienen aquí claro la hora de recuperación todo claro que sí es importante a ver si hay suerte ya a partir de mañana a partir de ya de hoy quedan solamente 4 partidos que jugar 4 partidos que jugar 8 equipos en liza con los grandes y con todo lo demás por lo tanto a ver si hay un poquito de fortuna hombre un poco de ciencia afición yo no sé si valdría o no valdría eso ya entra dentro del capítulo de la gestión Manolo José Miguel y Manolín que te toque uno grande en Madrid y Barcelona que te tengo que jugar en casa y que pueda incluso a última hora elevar un poco el límite de salarial para el fichaje del delantero algo que se está sustanciando todavía es decir el Granada todavía no ha elegido el delantero que va a venir unas veces porque económicamente no se llega a lo que los jugadores piden los delanteros son los jugadores más caros lógicamente además el mercado se ha ido por las nubes ya se está pidiendo por cualquier jugador cantidad de desorbitadas y porque y me consta que en el club tienen una lista de jugadores que tienen que decirse por Juan pero fíjate Pedro que al final la pena de todo esto de la labor que tienen los técnicos y todo eso es decir que te tienes que ir a un jugador cedido de un equipo y que no esté jugando no es posible que esté jugando y que quiera venir al Granada para el nivel que queremos tienes que irte como una pasa con Vallejo un jugador con una calidad impresionante pero que por las circunstancias no entra en el equipo y que vaya cedido es que otra cosa no vamos a poder asimilar es distinto el hombre de medio campo para atrás y los defensas pero un delantero centro y goleador eso se paga muy caro muy caro porque Enrique Gallegos no está jugando y el lanzamiento pasado ya se lo ha llevado y bueno y de Tomás pues 20 millones y más con 6 equipos igual que nosotros que están exactamente igual que nosotros claro es que está en Mallorca está en Eibar pero escúchame pero escúchame Enrique Gallegos se lo ha llevado al final a Osasuna y ha sido una excepción del Getafe por lo que tengo entendido sí pero si se queda en primera 4 millones es un juego que tiene ya su edad sus años no lo sé pero no tiene que firmar porque se le ha lesionado claro el jugador mantiene al equipo claro se han llevado también a Osasunaid que firma hoy de la zona los que se están barajando para que puedan esto estar aquí están bien o sea yo creo que los que se están barajando Mariano Negredo tú ves realmente tú ves realmente a Mariano con posibilidad de que venga ganada pero digo por el jugador Mariano yo lo veo con un nivel por desgracia dice que de nuevo se han retomado las negociaciones yo lo veo porque es muy complicado Manolo es que un jugador de demasiado nivel no es Vallejo Mariano no es Vallejo Mariano es un jugador que ha jugado ya en equipos franceses pero que va a jugar poco y que aquí jugaría mucho y que a lo que le interesa mucho que juegue en primera Mariano es para el Madrid este es un buen sitio sería un bombazo yo sinceramente aunque es verdad que el Granada ha intentado denodadamente y además en unas condiciones por lo que tengo entendido en unas condiciones el problema de Mariano y es lo que dicen todos los compañeros de Madrid es que Mariano no quiere salir de Real Madrid yo creo que de manera equivocada porque este año yo creo que este chico no va a jugar en el Madrid no va a jugar nada otra cosa es que deja este otro equipo para ir no va ni citado ni citado es que Zidane le ha dicho muy claro no lo dice pero le ha dicho que no no lo va a poner no lo va a poner no va a poner entonces es un jugador que debe de aprovechar jugar jugar en primera jugar que oye que jugar mucho tiene que elegir un sitio donde jugar mucho siete días entrenando para ir a tu casa siete días entrenando para ir a tu casa es un jugador joven oye pues busca soluciones a no ser que tenga un equipo de mayor categoría que le quiera dar más dinero ya eso aparte pero venía Granada como está Granada le vendría fenomenal ahora pagar la ficha la ficha de pues tendría que ir a Madrid y pagar algo él cobra en torno a siete millones de euros brutos por temporada eso es entre tres millones y cuatro millones netos por año ya la mitad nosotros es la mitad de nuestros límites aéreles es decir que que por economía no podemos llegar a Mariano el tío Florentino no echa una mano claro no no escucha hay dos piezas clave que juegan a favor de esta operación primero la buena relación que el director general de Granada Antonio Fernández de Motorrubio mantiene con el director general de Real Madrid José Ángel Sánchez y eso digo como segunda parte muy importante que P.E. Macanás es una institución en la Real Madrid muy querida por Florentino Pérez lo fue por Don Santiago Bernabéu lo está haciendo Florentino Pérez pues tiene que hacer ahí una gestión porque sería darle un puntazo de nivel a este equipo increíble fijaros un delantero joven explosivo que esté con Soldado que esté con Carlos o sea sería darle un toque de calidad bueno sería hallar te digo más Manolo yo todo el límite un detalle un detalle un detalle importante Manolo que puede suponer pasar a cuarta de final seguir bien en la Copa del Rey ese buen escaparate es que a lo mejor al jugador le suponga ya que va a cobrar seguro su sueldo le suponga atractivo venir a Granada a un equipo en el que probablemente va a jugar va a jugar mucho va a jugar mucho sí 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 va a jugar mucho y está bien situado no está abajo de la tabla o sea sería un buen sitio y donde tiene sitio y donde va a jugar seguro la clave para el club para el Real Madrid es que donde vaya juegue no que vaya y que ahora no juegue así que si viniese pondrían cláusulas para que juegue es lógico además este es un delantero centro delantero centro sí 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 este es un delantero centro que cuando está dentro del área este mira la portería una delantera Mariano Soldado es de lujo madre mía hombre hombre eso sería es que tú pones los dos puntas juegan un 4-4-2 y entre los dos entre los dos no des falta que venga la gente de atrás escúchame y tampoco pasa nada porque Borja Mayoral que ha sido un delantero de las mismas campanillas que Mariano está jugando en el Levante por eso tampoco es nada descabellado creo que no si es que hay mucho jugador yo veo que viene a un club de primera división a una ciudad preciosa y a jugar y a cobrar todo su contrato que más quiere todo es el jugador que más quiere y miren que ahora también hay que Mariano hasta ahora en el fútbol no ha hecho nada sinceramente oye se le ve muy buenas cosas se le ve velocidad se le ve como dice Manolo un gol que lleva el gol que tiene 26 años este chico ya tiene que tener una solución a su vida deportiva a final de temporada yo creo muy probable que salga del Madrid que firme en otro sitio es muy probable el Madrid tiene tres jugadores y seguro que el año que viene traerá otro delantero centro para acompañar a Benzema a Jovic y este jugador para que entre en el Madrid tienen que pasar una circunstancia muy este jugador sabe que va a salir según comentan los compañeros y gente que conoce la vida deportiva de Real Madrid él se ve con posibilidad de jugar por encima de Jovic a ver en ese sentido no le falta razón este Jovic este chico tiene 21 años entonces este año no ha triunfado y no le van a decir no, ya vete tú tiene 21 años o lo aguanta o para qué lo ha firmado el Madrid no lo va a soltar lo va a ceder no, ya, ya no, pero si ha firmado delantero centro y no juega el primero que va a jugar después de ese más es Jovic y Mariano pues lo que tiene que buscar yo si estuviera en la pie de Mariano yo me iría a jugar ¿por qué? porque tengo 6 meses para demostrar que puedo ser jugador del Madrid y del García Falca pero lo demuestra en el campo no hablando estarían carambolas para meter a Vinicius con Benzema antes que jugar a Mariano yo creo que no juega que no juega Mariano no juega este año no juega así que más le vale venir a una pedazo de ciudad como es Granada a un club donde va a jugar y donde cobra un equipo atractivo como es Granada hoy por hoy que no estamos metidos abajo porque se me dice bueno es que está en descenso es que estamos ahí muy bien también no puede ceder a Abraín porque vamos es de futbolista es de futbolista de media punta aquí en Granada madre mía uno de los dos yo creo que el Granada va a apostar por uno y otro futbolista sinceramente hasta última hora a mí de media punta aquí con la gente que tiene el medio campo trabajando y que le dieron la libertad sería un refuerzo yo encantado de Divinera hombre y está muy bien y de luego personalmente me alegro mucho imagino que también vosotros que Granada empieza a tomar relaciones con un equipo grande y con un Madrid que siempre tiene jugadores muy interesantes que ceder que te da un salto de calidad importante que tener un jugador de estas características que estamos hablando Mariano de esto estaríamos hablando de pensar en que bueno vamos a sumar tres puntos para salvarnos a todo eso a que el Granada se planteara digamos ya por norma con un jugador de este tipo en buscar a lo mejor una meterse en liga europea meterse en clasificarse con un jugador de estas características podríamos pensar en algo más no corra no corra no no si yo como menos corro claro bueno muchísimas gracias José Miguel Manolo Manolo López Manolo Salverte mañana estaremos en la última hora de ese partido entre tan importante liga entre Granada y el español también estaremos pendientes lógicamente del fin de semana para el resto de nuestro equipo del Covilán Granada y todos los demás nos vamos con las sonrisas de Dentadén Dentadén es una firma 100% granadina y siempre siempre encontraremos infinidad de motivos para cambiar a Dentadén gracias por su atención hasta mañana muy buenas noches 100% profesionales en odontología ser profesionales es no regatear esfuerzo alguno en favor del paciente conocimientos buena disposición amabilidad en Dentadén nos sentimos y somos 100% profesionales no lo dudes además ahora te ofrecemos un descuento especial del 15% en implantología y ortodoncia y puedes pagarlo hasta en 60 meses sin intereses Dentadén tus clínicas granadinas de confianza Dentadén 100% granadinas 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 100% granadinas